Saludos cordiales. No nos queda la menor duda de la importancia que los medios de comunicación tienen en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Difícilmente podríamos imaginar iniciar un día sin conectarnos, ya sea a la radio, a la televisión o a las plataformas digitales como el Facebook y el Twitter por citar los más conocidos. Sin embargo, es importante para todos, hombres y mujeres, reconocer que esta llamada costumbre tiene una fuerte carga ideológica que confía en que no pensemos dos veces lo que estamos escuchando o viendo. Esto es, que nos vayamos convirtiendo cada vez más en seres pasivos y automatizados que solamente consumimos contenidos sin cuestionarlos. Una gran conocedora del tema, la periodista y feminista Sara Lobera del Centro Mexicano de Investigación de la Mujer, comenta que los medios de comunicación predominantes de la prensa escrita hasta el Internet, constituyen instrumentos para propagar el paradigma del desarrollo predominante, el del poder. Son herramientas para fortalecer tanto el estado actual de las cosas y como un instrumento para aumentar las disparidades y convertir a los pueblos en consumidores de bienes y de ideologías. La invitación que desde esta columna, a cargo de nuestra organización, el Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos, les queremos hacer llegar, es que qué tal si a partir de estos comentarios comenzamos a ver de una manera más crítica lo que nos está llegando por los medios de comunicación en lo que a las mujeres respecta. Este movimiento en torno a las mujeres y a los medios de comunicación tiene sus antecedentes en la plataforma de acción establecida a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995. En ese entonces se evidenciaron algunos problemas muy graves de la manera como se difundía de forma estereotipada la imagen de las mujeres, así como el aumento significativo de imágenes que tienden a perpetuar la violencia hacia ellas. De igual manera, cómo se ha constituido en vehículos fundamentales para el reforzamiento y la transmisión de la ideología patriarcal en esta sociedad. Así como de qué manera los medios tienden a difundir una determinada imagen de las mujeres. Por ejemplo, la mujer pasiva, la mujer objeto sexual, la mujer que básicamente se dedica a las actividades domésticas, la información sobre las mujeres reducida a la nota roja en la prensa, por citar algunos ejemplos. Por el contrario, el protagonista de la noticia de fondo es básicamente una figura masculina, como líder en su campo que tiene siempre un discurso apropiado resaltado para destacar su imagen en los medios. La figura de las mujeres como constructoras de conocimiento, transmisoras y protagonistas de la información se ha encontrado muy ausente de los cuadrantes y de las pantallas. Al gozar de menos representación en las altas esferas del poder político, económico, cultural y social, las mujeres han tenido menos oportunidades de ejercer los papeles protagónicos de la información. Hay que ver imágenes en la televisión de las reuniones políticas nacionales y estatales para darse cuenta de la sobre representación de individuos de saco y corbata oscuras tomando las decisiones que nos competen a todas y a todos. En conclusión, el derecho de las mujeres a la comunicación es un derecho humano inalienable que requiere medios y fuentes de información pluralista dirigidos hacia la búsqueda de la igualdad y la justicia de género. Queda pendiente aumentar el acceso de las mujeres a los medios de expresión, a la toma de decisiones en los medios tradicionales de comunicación, así como en las nuevas tecnologías de información, insistiendo en la difusión de una imagen más realista y diversa de las mujeres. Existe un aumento, sí, de las mujeres que trabajan en el sector de las comunicaciones, que no obstante, no se traduce necesariamente en el acceso a la toma de decisiones ni a influir en las políticas de comunicación, sea esto a nivel nacional o local. Los medios de comunicación no sólo se conciben como agentes generadores de estereotipos, sino también como promotores de la diversidad, del multiculturalismo y sobre todo de la búsqueda de la igualdad entre los géneros. En espacios subsecuentes estaremos analizando temas relacionados como son los estereotipos de género, el lenguaje incluyente, el sexismo en el lenguaje y otros conceptos interesantes que nos ayudarán a entender el por qué esta insistencia por parte de los grupos de mujeres de hacer cada día más visible la figura de las mujeres en la escena pública y en la privada. Muchas gracias y hasta la próxima.